Estamos hablando de un país, desgraciadamente, en donde ha sido una constante y nos ha costado muchísimo. Imagínense si no hubiese habido el fraude del 2006. No se hubiese declarado la guerra, no se hubiese desatado la violencia como sucedió. Los asesinatos, las masacres, las torturas, los desaparecidos, las violaciones a los derechos humanos, la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, del que se llegara al extremo de que el hombre fuerte del presidente era protector de una banda de narcotraficantes.